Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad Libre. Como saben, estamos dando inicio a este seminario que dimos en llamar Introducción Política a Montessori a cargo de Ana Laura Herrera. Van a ser cuatro encuentros, hoy y mañana, mañana a las 10, vamos a madrugar un poco el sábado y después dentro de 15 días también viernes y sábado. Nosotros no somos muy cultores de las presentaciones formales, pero bueno, en este caso Ana Laura es amiga de la casa, si bien es el primer seminario que tiene a su cargo, viene siendo una interlocutora directa con la Facultad Libre sobre cómo pensar el proyecto. Ella es maestra, o fue maestra, directora de escuela, proviene de la ciencia de la educación, da clase en la Universidad de José C. Paz, trabaja hace más de 12 años en el Ministerio de Educación de la Nación, tratando de pensar políticas públicas en torno al sector primario, así que, yo sector primario, disculpenme, pero yo provengo de otra, del nivel primario. Así que, digamos que su trayectoria a nosotros nos interesó como la interlocutora muy directa para pensar líneas de discusión en torno a la educación y sin duda que para la Facultad Libre no es fácil pensar en alguien, digamos, si se quiere que, no sé si que nos represente, pero que sí esté cercana y afín con las discusiones que queremos dar. Y en ese sentido, bueno, por eso no hemos dictado tantos seminarios en torno a la discusión sobre cómo pensar la educación hoy. Este seminario surge precisamente de un diálogo bastante informal, pero que, digamos, que tiene bastante tiempo y es una especie de invento que Ana Laura hizo a partir de una incitación que le hizo a la Facultad Libre. Así que, para nosotros es un golazo que podamos desarrollarlo aquí en la ciudad de Rosario. Estamos más que contentos con que sea ella quien lo lleve a cabo. Y, bueno, no más que eso, ya saben cualquier cosa, se comunican con cualquiera de los que estamos por aquí. Vamos a ver si reenviamos alguna información y eso por correo. Ya les hemos tomado todos los datos. Así que, bueno, siéntanse como en casa y, bueno, gracias a Ana Laura por hacerse el lugar para estar aquí y a ustedes también. Gracias. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Bueno, gracias, Adriano. Hola, ¿cómo les va? Bueno, me alegro. Por las caras y por el estilo, me parece que habemos muchos maestros, ¿verdad? Levanten la mano quién es docente. Un montón. La mayoría, muy bien. Bueno, qué bueno. Qué bueno, porque, bueno, vamos a estar en estos cuatro encuentros pensando un poquito desde la historia, desde los aportes de distintos pedagogos, tratando de llegar un poco al presente, al siglo XXI y algunas discusiones que me parecen interesantes y que nos parecen con los chicos de la Facultad Libre que me acercaron esta incitación, esta propuesta a armar este seminario. Bueno, me parece que, bueno, me parece que está bueno y ustedes irán diciendo. Necesito que, ¿qué? Sí, ahí va bien. Ah, buenísimo. ¿Esto? Ah, este es el primero. Perfecto. Bárbaro. Bueno, como habrán visto en el programa, la propuesta del seminario tiene en el título a Montessori, a María Montessori. Yo no soy una experta en las pedagogías de Montessori. Sí vamos a trabajar, sobre todo en el día de mañana, sobre la pedagogía propuesta de María Montessori, pero en un contexto mucho más amplio de lo que decidimos llamar y como y en general se llama las pedagogías alternativas o las pedagogías progresistas. Entonces, el seminario lo vamos a organizar de esta manera. Hoy vamos a trabajar un poco con pedagogos contemporáneos a María Montessori, pedagogos que pensaron su tiempo y la educación y su época hacia finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, entre los que se inscribe María Montessori, pero hoy no vamos a tomar específicamente Montessori, sino mañana. Mañana sí nos vamos a adentrar con Montessori y después nos quedan dos encuentros más para discutir un poco desde estos pedagogos, un poco el presente y sobre todo algunas discusiones interesantes para pensar la escuela y la educación en el siglo XXI. Bueno, quizás me parece que es importante que pensemos que estas llamadas pedagogías alternativas, o como yo decía, pedagogías progresistas, se inscriben dentro de un movimiento o varios movimientos de raíz histórica que tienen un momento y un contexto de enunciación y que en la historia se pueden agrupar bajo la llamada educación progresista o los movimientos de la escuela nueva o los movimientos de la escuela activa que muy probable ustedes conozcan. Lo común de estos movimientos es que desde distintas maneras, desde distintos momentos históricos, pero que abarcan el periodo que les dije, desde distintos contextos, latinoamericanos, países europeos, desde Norteamérica, estas perspectivas cuestionaron lo que podemos dar en llamar la educación tradicional o cómo se estaba dando hasta el momento la educación en sus países y en sus contextos. Y qué discutían o qué decían respecto, qué críticas hacían respecto a la educación de su tiempo o a la educación tradicional. En principio tenemos corrientes que decían que la educación era autoritaria, de corte memorística, competitiva, que generaba competencia en vez de colaboración, que generaba un alumno pasivo, que se pensaba en un alumno receptor de conocimientos y no en un alumno activo, que era intrascendente, que no estaba vinculado con los conocimientos relevantes y significativos de los tiempos que corrían o de los que se iban a necesitar para el futuro. Algo de eso podemos escuchar también hoy en día, cuando se critica a la escuela. ¿Y qué ideas le fueron contraponiendo, estoy generalizando ahora todos estos movimientos, y qué ideas le fueron contraponiendo a esta educación tradicional? La idea es que estas pedagogías alternativas se empezaron a preocupar por construir una pedagogía que sea motivadora, que genere colaboración entre los sujetos, o sea colaborativa, que esté muy vinculada a la formación democrática de los sujetos, que sea una pedagogía que demande una actividad en el sujeto, o sea una pedagogía activa, una pedagogía de carácter experimental, y podemos seguir poniéndole atributos. Como yo les decía, estos movimientos surgen a finales del siglo XIX y se van a dar a lo largo de todo el siglo XX, y están vinculados a, son movimientos contestatarios, a cómo se van configurando los sistemas educativos, y estos sistemas educativos están muy vinculados a la conformación de los estados nacionales. Si nosotros hacemos un paneo muy general por el siglo XX, sabemos que es un siglo de guerras, revoluciones, estados autoritarios, movimientos contraestatales, digamos, o movimientos contestatarios o revolucionarios. Entonces podemos pensar que estos movimientos alternativos o estos movimientos progresistas en educación, todos están vinculados a una idea de reforma social. No piensan a la educación en sí misma, no están pensando una reforma de la educación por la educación en sí misma, porque es necesario reformar la escuela, sino que están pensando siempre en una reforma de la educación porque es necesario afrontar una reforma social. Entonces ahí quizás una buena pregunta que nos va a acompañar durante el seminario es, si son progresistas y si son alternativos, ¿alternativos respecto a qué? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué tipo de alternancia están proponiendo? ¿Son alternativos? ¿Alternativos al Estado? ¿Son alternativos en función de una construcción de un común? ¿Son alternativos? ¿Se piensan más en claves de derechos y obligaciones de los ciudadanos o en clave más de construcción de los individuos? ¿Qué es lo que están pensando? Vamos a ir viendo en cada caso y quizás nos va a ayudar a construir un analizador para poder pensar las pedagogías en la actualidad. Si nosotros pensamos en la palabra progresismo o en el movimiento progresista, el progresismo se define como una tendencia política, ética y filosófica que está orientada a la profundización de la libertad individual. Pondera de manera privilegiada la libertad del individuo, la conformación y las necesidades del individuo más que cualquier otro tipo de construcción. En la revolución francesa, el progresismo y el reformismo casi casi que eran sinónimos. Y entonces el progresismo fue tomando fuerza a lo largo del siglo XX, muy vinculado a las luchas por las reivindicaciones de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, muy vinculado a las luchas feministas, muy vinculados al laicicismo. Hoy podemos pensar que un movimiento progresista podría estar vinculado a las luchas ambientalistas o ecológicas. Pero ponen más el acento en la individualidad, tanto de los sujetos o las características específicas de los grupos que en la construcción de un común. Digamos, nunca el común puede estar por encima de esa posibilidad de construcción de la individualidad. Entonces, los movimientos progresistas del siglo XX están muy asociados a esta lucha por los derechos civiles y políticos de los grupos o las personas. Y esta ponderación de la libertad individual, de la libertad personal está muy asociada a la discusión sobre la fundación de los estados, los estados fundacionales, que exactamente lo que necesitaban era de alguna manera llevarse puesto parte de la libertad individual en pos de la construcción de una sociedad. Entonces, cuando aparece la educación pensada como política de Estado, que es justamente fines del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, que hasta el momento no se pensaba en la educación como política de Estado. Cuando aparece esta idea de educación como política de Estado, educación de masas, estos movimientos progresistas empiezan a discutir con esas pedagogías de masas. Y lo que discuten, que decíamos antes, esa pedagogía de masas está puesta en el lugar de una pedagogía opresora de una pedagogía tradicional. Y no está puesto que, digamos, podemos pensar que algo de una pedagogía opresora, la palabra es fuerte, pero vamos a encomillarla, podemos pensar que algo de una pedagogía opresora en una política educativa de masas puede aparecer, pero solamente los movimientos progresistas empiezan a mirar esa parte y se desentienden de la posibilidad de pensar la política educativa como un acceso masivo al conocimiento. O la posibilidad de considerarla como la democratización de la cultura. Eso parece estar ausente de las discusiones de los movimientos progresistas. Entonces aparece la política educativa como el Estado llevándose puesto los derechos individuales de las personas y la necesidad de que las personas se desarrollen en todo su potencial y dejan de mirar que, si bien podemos compartir que algo de esto hay, también junto con esto hay la posibilidad de democratizar el conocimiento. Está la posibilidad de que masas, digamos, los más, accedan a la lectura y escritura que antes no accedían, a partir de la segunda mitad del siglo XX a los estudios secundarios que antes la población tampoco accedía, a la posibilidad de una educación inicial. Y acá sí la vamos a tener a Montessori como reclamando una escuela para la primera infancia, pensando en la primera infancia, donde antes eso no aparecía. Digo, la posibilidad de que haya jardines, de que haya escuelas para la primera infancia, que haya estudios secundarios, aparece justamente con la masificación de la educación, con las políticas públicas en la educación. Entonces, cuando pensamos en qué tipo de críticas empiezan a hacer estos movimientos, hay que hilar muy fino y estudiar mucho lo que están diciendo, porque si no, corremos el riesgo de ponernos a decir lo que decían hace 80 años atrás, en un contexto, por ejemplo, no sé, nosotros vamos a ver a Macarenco, que es en el Estado Socialista, estaba pensando una educación para el nuevo hombre comunista. Estaba discutiendo con la educación de los Ares, que era para una élite absolutamente minoritaria. Estaba pensando cómo llevar adelante una educación masiva, porque después de la Revolución de Octubre, se encuentra a un pueblo analfabeto, hambreado, en condiciones realmente malísimas de vida, y empieza a pensar una educación masiva. Entonces, les va a parecer raro, pero a Macarenco lo vamos a traer como un pedagogo que abona a este movimiento de las pedagogías alternativas. Bueno, sobre este punto vamos a volver un montón en el seminario, pero solamente quería comentarlo. Les decía entonces que todos estos movimientos que piensan la educación la están pensando en función a la posibilidad de una reforma social, la posibilidad de construir una nueva sociedad, un nuevo hombre para una nueva sociedad. Entonces, quizás podríamos, hasta acá, de lo que comenté hasta acá, poder pensar dos tipos de analizadores que surgen de lo que comenté hasta acá. Por un lado, poder pensar una pedagogía que se dice progresista, ¿qué es lo que está aportando a la construcción de un común, a la construcción de una sociedad? ¿Qué está diciendo esa pedagogía sobre la educación de todos? No la educación de algunos, sino la educación de todos. ¿Cómo está pensando esa sociedad que la pedagogía dice que quiere construir, digamos? ¿Qué está pensando en relación al lazo social, a la integración, podríamos decir hoy, a la inclusión de los ciudadanos? En clave de lo común. Este podría ser un analizador, pero otro analizador, y que es quizás el analizador donde están más posicionadas las pedagogías alternativas del siglo XXI, o las que mejor prensa tienen, en algunos lugares, en algunos circuitos, es esta pedagogía que se llama progresista hoy, ¿qué es lo que está pensando sobre el aporte de la educación a la formación del individuo? A la mirada individualizada de los sujetos, que yo diría, si quiere ser progresista, no puede desentenderse de esa mirada de lo común. Pero también si quiere ser progresista, hoy en día en el siglo XXI, también no puede desentenderse de esa mirada individualizada, de ese sujeto particular, con necesidades específicas, o de esos grupos con cosmovisiones particulares, que reclaman algo de lo particular, que se inscriba en lo común, pero que reivindique algo de lo particular. Bueno, hasta acá un poco es el planteo general del seminario. Yo les decía que en la clase de hoy vamos a ir pasando por algunos pedagogos, que, a ver, de alguna manera es un recorte caprichoso, porque lo hice yo, ¿sí? Sobre, digamos, así como yo hoy les voy a presentar seis, siete pedagogos, hay otro montón que no están. Cada uno tiene su razón de ser y por qué los traigo. Pero, en principio, traigo tres latinoamericanos, que quizás en esos tres latinoamericanos, Freire es el que más ha estado difundido en los círculos pedagógicos y en Latinoamérica. Pero me interesó traer tres latinoamericanos porque a veces cuando pensamos las pedagogías alternativas del siglo XXI, se nos aparece Noruega en la cabeza. Se nos aparece Noruega, se nos aparece Cataluña, que es un estado progresista, donde hay un montón de escuelas buenísimas. Y pensar que las pedagogías alternativas o las pedagogías progresistas solo pueden tener un contexto de enunciación y una condición de realización en determinadas condiciones, es no estar pensando lo que nos toca pensar, porque tenemos que pensar desde acá. Si queremos llevar adelante la construcción de una pedagogía alternativa. Bueno, entonces les decía, los tres latinoamericanos que elegí son Simón Rodríguez, que es muy molesto esto. A ver, esperen, voy a ver si puedo... Porque... ¿Qué apagó el micrófono? A ver, voy a ver si puedo con este más cerquita. ¿Ahí? No. Ya lo prendí, te juro. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, no se escucha, ¿eh? Subí un poquito, a ver. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sabés cuál es subir? Ahí. ¿Ahí? Si yo hablo acá, ¿no puedo? ¿No se escucha ahí? No, bien, nada. Listo. Se acabó entonces. Bueno, me encuadro, ¿vieron? Cuando toca encuadrarse. ¿Qué? ¿Esto? Ah, bueno, un poco. Un rato. Bueno, no sé si se escucha. Bueno. Les decía que uno de los tres pedagogos que traje es Simón Rodríguez. De las que son docentes, o las y los que son docentes, ¿estudiaron en su formación a Simón Rodríguez? Es terrible. Es terrible porque fue más grosso que Sarmiento, porque pensó antes que Sarmiento. Pero, bueno, justamente lo traje porque, bueno, ustedes saben que Simón Rodríguez fue el maestro del libertador Simón Bolívar. Eso lo saben porque seguro habrán leído algún fragmentito de, ¿cómo es? Ay, ¿qué me fue el nombre? Del de Memoria del Fuego, de Galeano. Bueno, en Galeano está, habla un montón de Simón Rodríguez. Pero, bueno, justamente es, yo diría, el primer pedagogo de América y exactamente en la historia de nuestras pedagogías, es una voz absolutamente silenciada. Los maestros no estudiamos a Simón Rodríguez. Y, oh, bien, bueno, bien, bueno, muy bien. Y Saúl Taborda, ¿en algún momento lo estudiaron? Tampoco. Estudiamos a Freire y un poquito, ¿no? Poquito. Bueno, sí, y Saúl Taborda también, ahora vamos a ver. Entonces, estos son los tres latinoamericanos que traje. Uno argentino, Saúl Taborda, uno brasilero, Paulo Freire y Simón Rodríguez, venezolano. El otro bloque de pedagogos lo vamos a llamar el bloque hegemónico, porque es el bloque de los países centrales, el bloque de los países europeos, el bloque norteamericano. Traje para que pensemos juntos los aportes de John Dewey. ¿Lo conocen a Dewey? Sí, bien. Bueno, a Macarenko, ruso, John Dewey, norteamericano. Macarenko, ruso, soviético, pensó la educación de la Rusia comunista, digamos, de la URSS. Freinet, ¿lo vieron alguna vez? Freinet, poco. Bueno, un pedagogo francés que pensó como nadie la escuela. No pensó solo la pedagogía y algunas premisas muy importantes a tener en cuenta, sino que además pensó cómo eso toma cuerpo en la escuela y con las condiciones de la escuela y con los alumnos reales que llegan a la escuela, y cómo en la escuela se puede hacer algo y quién lo tiene que hacer, que eso lo vamos a ir viendo. Y mañana vamos a ver especialmente a María Montessori, italiana. Bueno, hasta ahí la propuesta de hoy. Arrancamos con Simón Rodríguez. Lo primero que tengo que decirles es, hay un libro exquisito de Simón Rodríguez que se llama El maestro inventor, no me acuerdo qué editorial, está en la bibliografía del seminario de Coan, es el autor. Es hermoso porque además cuenta la vida de Simón Rodríguez, los viajes, su etapa del exilio, cómo en los viajes iba pensando y fue aprendiendo, por supuesto, su relación con el libertador Simón Bolívar. Es exquisito, es un libro precioso, súper ágil para leer, se los recomiendo. Les decía que es un tanto caprichoso que esté Simón Rodríguez acá, porque exactamente les hablé de un periodo histórico y de la construcción de estos movimientos progresistas, y Simón Rodríguez claramente que pensó y vivió en la época del fin de la colonia y el principio de la América Americana, digamos, de la Revolución Americana en Venezuela. Pero sí, es caprichoso y me la banco, porque justamente eso, me parece que está en la base de las pedagogías progresistas y alternativas latinoamericanas, y es una voz absolutamente silenciada y no lo estudiamos. Si hay... Pensando como en profundidad, es una de las voces más representativas del movimiento contrahegemónico en educación, de los movimientos contrahegemónicos en educación. Porque exactamente trabajó en los últimos años de la colonia, pidió ser maestro y tener una escuela en los últimos años de la colonia, y pensó cosas muy interesantes para la conformación de escuelas, porque no había tantas escuelas. Y por supuesto, por todo lo que pensó, dijo e hizo, se tuvo que exiliar, porque además, por supuesto, como casi todos los pedagogos que vamos a ver, su actividad no era una actividad pedagógica únicamente, sino que tenía una actividad social y política, un compromiso social y político de relevancia. Y por supuesto, se tuvo que exiliar. Se exilió, se encontró con el libertador Bolívar, y después cuando Bolívar libera Venezuela y conforma el primer gobierno patrio de Venezuela, le pide a Simón Rodríguez que organice el sistema educativo nacional, podríamos decir, que no era nacional porque no estaba conformado como Estado-nación, pero el sistema educativo de esta primera patria americana. ¿Qué es una de las primeras cosas sobresalientes y muy interesantes de Simón Rodríguez? Rodríguez reivindica la necesidad de pensar por nosotros mismos, la necesidad de poder construir un pensamiento político, social, pedagógico, que esté pensado desde nosotros y para nosotros. Entonces, ahí quizás hay una clave interesante, y hago un link con el presente, con el siglo XXI, cuando pensamos en si una pedagogía puede llamarse pedagogía progresista o pedagogía alternativa, quizás un primer componente que tenemos que pensar es que sea un pensamiento original. Y cuando digo original, un pensamiento que esté pensando nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro contexto. Por supuesto que tenga diálogos, porque nadie puede pensar solo, ¿no? Por supuesto que tenga diálogos con otros contextos, con otros pedagogos, con la historia, por supuesto. Pero sí que sea un pensamiento original en el sentido que yo voy a tomar determinados aportes y desde esos aportes voy a pensar mi tiempo, mi contexto. Entonces, en principio, ese es el primer gran aporte de Simón Rodríguez. Él está preocupado por estructurar una educación alternativa a la educación tradicional que está vinculada, íntimamente vinculada, a España y a la Iglesia Católica. Esto lo empieza a ver ya en los últimos años de la colonia. Empieza a pensar que la educación, así como está, no sirve, que las escuelas son, por ejemplo, dice, no puede ser cualquier lugar una escuela, no puede ser una peluquería o una panadería. Una escuela tiene que ser un lugar privilegiado, un sitio especial. Digo, piensen que está en 1800, pensando, cuando no había escuelas, pensando, y digo, y todavía no había viajado. Todavía no había ido a Europa a ver cómo había grandes escuelas y qué sé yo. Y él estaba diciendo, si a nosotros nos importa la educación, nos tiene que importar el espacio donde se dé. Tiene que ser un lugar alegre, preparado, para recibir al que llega. Recibir al que llega es una frase hermosa. Y es una frase muy potente para hoy también, ¿no? Una pedagogía progresista, una pedagogía alternativa, es una pedagogía que se construye pensando en recibir al que llega. Entonces, digo, se preocupa por estructurar una educación alternativa a la tradicional muy vinculada a España y a la Iglesia Católica. Y además, piensa que la educación, y esto lo dice en 1800, que la educación tiene que ser para todos. Que tiene que ser para los ricos, para los hijos de los ricos, pero también tiene que ser para los pobres, para los indios, para los mestizos, para las mujeres. No fue Sarmiento el primero que lo dijo. Fue Simón Rodríguez. Les decía que nació en Caracas en 1769, y que participó activamente de los alzamientos contra el gobierno español. Y en su idea pedagógica sostiene la necesidad de construir una sociedad igualitaria. Y si queremos construir una sociedad igualitaria, tenemos que generar condiciones de igualdad en el acceso, por ejemplo, a la educación. Y ahí aparece este primer fragmento, que me voy a parar para leerlo. ¿Qué dice? Que es un poco lo que estábamos conversando recién, ¿no? Ve a la Europa cómo inventa y la América cómo imita. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Y original han de ser sus instituciones y su gobierno, y original en los medios de fundar uno y otro. Nosotros o inventamos o erramos. Hermosa frase. O inventamos o nos equivocamos. O estamos haciendo todo mal si imitamos. Los gobiernos de América no pueden simpatizar con Europa, porque los pueblos americanos en nada se parecen a los europeos. Traer ideas coloniales a la colonia es un extraordinario antojo. Esto es de la obra Sociedades Americanas de Simón Rodríguez. Les decía, Simón Rodríguez está pensando en una nueva identidad. Y cuando pensamos en identidad, estamos pensando en algo que no puede imitarse, que es propio. Y está pensando justamente, nos estamos librando de los europeos. Estamos construyendo una nueva sociedad. Entonces tenemos que generar nuestra propia identidad. Y esa propia identidad la generamos desde la educación. Tenemos que pensar una nueva manera de estar en el mundo. Como estábamos antes en el mundo, y ahí voy. Como estábamos insertos antes en el mundo, no nos sirve. Necesitamos pensar otra manera de estar en el mundo. Y para pensar otra manera de estar en el mundo, necesitamos hombres y mujeres que estén parados de otra manera en el mundo. Entonces no necesitamos gente obediente, sumisa, que respete como nada a la corona española y a la iglesia católica, sino que necesitamos otros hombres y mujeres. Y eso, ¿cómo los formamos? Los formamos a través de la educación. Simón Bolívar le encarga a la vuelta del exilio, a la vuelta de su viaje, cuando lean el libro van a ver, es exquisito todo, pero si me detengo en todo eso, no llegamos más. A María Montessori, pero le encarga implementar la propuesta educativa de la revolución. Y en eso se dispone Simón Rodríguez a trabajar. Tanto Simón Bolívar como Simón Rodríguez tienen una profunda confianza en que es la educación la clave de una sociedad nueva, y esa sociedad nueva no es una sociedad monárquica, sino que es una sociedad republicana. Como les decía, va a poner especial atención, y cuando digo especial atención, también digo, va a poner fondos para, ¿no? ¿Cómo se entiende? La especial atención, desde siempre la especial atención en educación, se entiende poniendo plata para, ¿sí? Va a poner especial atención, plata para, generar ambientes de enseñanza. Entonces va a crear un montón de escuelas. Y dice, y es muy celoso de cómo tienen que estar organizados estos ambientes de enseñanza. De quiénes tienen que estar adentro de la escuela, no puede estar cualquiera. Cómo tienen que estar organizadas las materias, el currículum, los tiempos, el espacio. Y además, va a poner especial atención en algo que hasta el momento es novedoso, que es en los docentes. Y en las características que tiene que tener un docente. Simón Rodríguez va a decir que no cualquiera puede ser maestro. Que hay que cultivar en los docentes el arte de enseñar. O sea, está hablando de la pedagogía y está hablando de la didáctica. En 1815. Va al cruce contra la educación memorística y rutinaria. Dice que el pobre, que el indio, que el negro, son iguales a todos los otros hombres. Que tienen las mismas dotes intelectuales. Ya para la época, ¿no? Que no son menos, que no son parecidos a los animalitos. Los negros, por ejemplo. Que tienen las mismas dotes intelectuales. ¿Qué es la educación la que tiene que hacer aflorar esas dotes y construir de esos hombres, hombres de bien? Vamos a la 2. Y ahí está. Dice, el hombre no es ignorante porque es pobre, sino al contrario. ¿Sí? O sea, no es ignorante porque es pobre. Es pobre porque es ignorante. Raro para la época. Generalícese la instrucción de la infancia y habrá luces y virtudes sociales. Y dice, y acá subrayo esto. Y dice, luces y virtudes sociales, luces y virtudes hay. Pero lo que no es general, o sea, lo que no es para todos, lo que no es público, no es social. Es privado. Entonces, de la mano de Simón Rodríguez, nos vamos a quizás otra posibilidad, a encontrar otro analizador para pensar las pedagogías progresistas. Las pedagogías alternativas en el siglo XXI. Puedo construir una pedagogía súper interesante, súper alternativa, que desarrolle y genere sujetos divinos. Ahora, si esto es para un grupo y no es para todos, eso no es un bien social. Eso es del orden de lo privado. Del orden de para algunos. No estoy construyendo una mejor sociedad. Estoy haciendo de mi hijo un chico bárbaro. ¿Sí? Pero no estoy construyendo una mejor sociedad. Bueno. Simón Rodríguez dice, la escuela no tiene la estima que merece. A la escuela, todo el mundo habla mal de la escuela o de los lugares de enseñanza. ¿Por qué? Porque se enseña en cualquier lado. Porque las escuelas están organizadas como se le ocurre al cura o a la señora institutriz que sabe un poquito y enseña a algunas niñas en la casa de alguna. Pero eso no es una escuela. Dice, la instrucción. Y esto también es reinteresante. La instrucción es diferente de la educación. Instrucción y educación no son lo mismo. En la educación se necesita la instrucción. Porque la instrucción tiene que ver con la transmisión de saberes. Y la educación necesita transmitir saberes. Porque hay algunos saberes que son necesarios para la vida, para el futuro y para la vida en sociedad. Pero instrucción y educación no son lo mismo. Instrucción tiene que ver con la transmisión de saberes. Educación tiene que ver con enseñar un saber vital para integrar la vida en la sociedad. De vuelta, aparece la idea de que la educación construye algo de lo que se necesita para la vida con otros. Vamos a la 3. Lo que les decía. El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar. Esto es al que enseña a aprender. No al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender. Ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después. Porque enseñó a aprender. Entonces, no es alguien que se para y dice. Eso no es un maestro. Ese no domina el arte de enseñar. Necesitamos maestros que dominen el arte de enseñar. Entonces, se dedica a escribir y a decir cuáles son los componentes de ese arte de enseñar. Cómo hay que preparar las clases. Cómo hay que presentar. Y dice, le dice a los maestros, no se queden contentos con tener chicos que los escuchan. Ustedes tienen que generar chicos curiosos. Chicos desobedientes. Piensen, está discutiendo con la educación de España. La educación de la monarquía. Esto lo vamos a retomar más adelante. Pero, en la medida que las sociedades avanzan en cuanto a que se conforman como sociedades democráticas, más son las voces que opinan de educación. Cuando la educación estaba en manos del monarca y de los consejeros del monarca, el monarca decía qué era lo que se enseñaba, dónde se enseñaba, quién lo enseñaba, punto final, nadie más discutía, algunos iban y otros no iban. Ahora, en la medida que las sociedades avanzan democráticamente, que hay una apertura democrática, empezamos a cada vez tener más gente que opina de la educación. Y que opina si la educación está en crisis y qué es lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar. O sea que, en realidad, yo sé que a los maestros un poco a veces nos hinchan, ¿no? Porque todo el mundo opina de la educación, opina el que os quiero, opina el taxista, opina el que no es pedagogo, opina el que es pedagogo, opinan los padres, por supuesto. Pero en realidad parece que con eso, si queremos ser democráticos, nos la tenemos que bancar. Después está ver qué hacemos con esa opinión y cómo construimos algo de quién tiene algo de un saber específico que puede ponerlo a disposición de que el otro entienda que hay algo que uno tiene un saber específico. Pero parece que el tema de que todo el mundo opina de educación es un logro democrático en nuestras sociedades. Esto lo vamos a retomar en la próxima, pero justo me surgió aquí, no me acuerdo por qué, ah, por lo del maestro. Entonces dice, un maestro, no es cualquiera, dijimos, un maestro es el que incita a los niños a desobedecer, a ser curiosos, a preguntar, a imaginar. Un maestro dice, inventa, un maestro inventa, un maestro no sigue una recetita, no sigue un programa al pie de la letra, tendrá algunas ideas generales, pero un maestro inventa, porque un maestro es el que está ahí con los pibes. No lo decía con los pibes. ¿Y para qué inventa? Inventa para despertar a los sujetos. Y miren esta frase, esta frase parece de hace dos días. Dice, inventa para despertar a los sujetos y para desatar su potencia. 1810, 1815. Para desatar la potencia de los sujetos. Bueno, nada, hay millones de aportes más de Simón Rodríguez, pero quería detenerme en estos para poder después avanzar con otros pedagogos. Pero, nada, una nueva invitación para que lean el libro y que investiguen Simón Rodríguez, porque la verdad que es un silenciamiento bestial en que nuestras pedagogías hegemónicas han hecho con esta belleza de pedagogo. Vamos a Taborda. Taborda es cordobés, trabajó mucho en Santa Fe, fue maestro de escuela, se formó en Córdoba, en Santa Fe, y es un activo participante de la Reforma Universitaria de 1918, que ahora se están por cumplir 100 años. Préstenle atención a la conmemoración de la Reforma, porque exactamente 100 años después solamente nos muestran un pedacito de la Reforma. Por esto de que la historia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y en la historia de la Reforma Universitaria es una historia súper interesante. Lean, hay un Tatian, Diego Tatian, está posteando en su Facebook, creo, está investigando sobre la Reforma y está posteando muchos jóvenes revolucionarios de 1918 y sus intervenciones y sus discusiones sobre la Reforma y es bien interesante. Y es bien interesante porque exactamente la Reforma no es un movimiento reformista de la universidad, sino que es un movimiento de transformación y reforma social y política de la sociedad toda. Y ahí llevan adelante la necesidad de reformar algo de las universidades. Pero exactamente también es un movimiento que dice, necesitamos en las universidades dejar de mirar cómo se forma Europa y empezar a formar a los ciudadanos y a los hombres y mujeres americanas y americanos. Entonces también es alguien que está pensando desde una pedagogía alternativa que necesariamente una pedagogía alternativa tiene que pensarse desde aquí, desde donde está. Su preocupación se centró sobre todo en la educación de los jóvenes. Y él estaba preocupado, como dijimos, todos estos pedagogos están discutiendo con las pedagogías tradicionales, con cómo estaba la educación hasta el momento, y dice que necesitamos una sociedad un poco más humana y un poco más justa. Exactamente Taborda fue un vitalista, porque él pensaba que las escuelas, las instituciones, y así lo expresó en la reforma del 18, necesariamente tenían que abrirse a la vida. Que las instituciones eran instituciones, las escuelas, las universidades, eran instituciones donde algo de lo comunitario se ponía en juego, donde se vivía la comunidad. Y que entonces necesariamente esas instituciones tenían que abrirse un poquito más. basta de claustros cerrados, de la puerta, del aula para adentro, cada maestro con su librito, de la puerta para afuera los papás, de la puerta para adentro los maestros y los chicos. Ahí él pensaba esto, es necesario abrir un poco las instituciones y abrirlas a la vida y abrirlas a la comunidad. Y criticaba la idea de una educación muy centrada en la racionalidad y el intelectualismo de la época. Y decía que era necesario abrir la educación a lo sensorial, abrir los sentidos y poder construir una pedagogía que estuviera un poco más asociada también a los sentidos y no tanto a la racionalidad. No es que despreciaba la racionalidad, sino que decía que con ella no alcanzaba para llevar adelante una educación que estuviera vinculada con la vida. Decía que la educación no es una ciencia desde donde organizar programas y deberes a seguir, sino que debía estar basada en la realidad del niño y del educador, en tanto ambos eran hombres reales y concretos. Y había que estar conectados con su fluencia vital, con su fluir de la vida. Entonces digo, ahí aparece otro componente o analizador para pensar en una pedagogía progresista. Una pedagogía progresista es una pedagogía que está vinculada a ese fluir de la vida del niño y del docente en tanto niño y hombres concretos, materiales, de condiciones reales de vida. No a ese hombre ideal o a ese niño ideal, sino pensando verdaderamente en esos dos sujetos. Vamos a la cuatro, eso. Todo a ser pedagógico que quiera ser fiel a las exigencias del tiempo debe tratar a la niñez como niñez y a la juventud como juventud. Pero no solo a la niñez como niñez y a la juventud como juventud, sino a la juventud en su tiempo y a la niñez en su tiempo. ¿Cómo se da ese ser niño en ese aquí y ahora y cómo se da ese ser joven en ese aquí y ahora y cómo se da ser docente en ese aquí y ahora? Interesante, analizador, para pensar en las pedagogías progresistas del siglo XXI. No son niños y docentes y jóvenes dibujados, caricaturizados, si no son hombres de carne y hueso, reales y concretos, con condiciones reales de vida. Dice Taborda que la vivencia, la experiencia, y si hay algo que podemos pensar en que tienen en común todos estos movimientos progresistas, es que la experiencia, la vivencia, la actividad, está en el centro de cualquier propuesta pedagógica. Hay algo ahí que tiene que experimentar el sujeto. Hay algo en la educación que es del orden de la experiencia. O sea, si es del orden de la experiencia, y esto lo vamos a ver con Dewey, hay que pensar cuándo una actividad educativa es verdaderamente una experiencia significativa. Una experiencia que deja huella. ¿Cuándo deja huella una actividad, una experiencia? Cuando deja huella es realmente educativa, diría Dewey, que ya lo vamos a ver. ¿Y qué quiere decir que deje huella? Eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, esto ya les dije, la idea de discutirle al intelectualismo de la época. Otro componente clave de la propuesta pedagógica de Taborda es no solo el reconocimiento de la sensibilidad, y que esa debe estar puesta en la relación pedagógica, sino también el reconocimiento de la sexualidad. Les dije, pensaba en los jóvenes, no se puede pensar en una educación para los jóvenes y desde los jóvenes, anulando la sexualidad. Los jóvenes aman, le pasan cosas, y eso tiene que ver con su ser joven y acontecer como joven. Otra cosa interesante que Abordota aborda es la necesidad de la participación juvenil en el gobierno de la escuela, en la gestión escolar. fue el rector de la escuela normal de La Plata, donde realmente la propuesta pedagógica fue una propuesta pedagógica de avanzada, donde los jóvenes tenían sus asociaciones como unos centros de estudiantes, y pensaban cómo organizar la escuela y qué querían para su escuela, y cómo gestionar, y cómo se gestionaba esa escuela. Por supuesto, Taborda lo echaron. Porque suele pasar, si uno dice que va a ser un pedagógico alternativo, es algo que le puede pasar. Que lo echen unos dos, tres años, hasta que se aviven, y lo echen. Bueno. Taborda, como nadie puso de relieve la articulación entre la política, la pedagogía y la juventud. Justamente pensaba que la condición de ser joven es una condición de pensar el mundo. Y de pensar el mundo, y cuando uno piensa el mundo, piensa cómo transformarlo. Porque no piensa, un joven no piensa. Ah, qué interesante el mundo, ahí está. No. La condición de ser joven exactamente es pensar el mundo y querer transformarlo. Otro pedagogo que arremete contra las instituciones copia. Las instituciones no pueden ser una copia de instituciones de otros lados. Esas instituciones fueron pensadas en otros contextos, con otras herencias. Una disgresión. Estuve anteayer en una conferencia súper interesante del jefe de gabinete del Ministerio de Educación de Finlandia, en el Ministerio de Educación donde yo trabajo. Divino, re amoroso el jefe de gabinete, un socialdemócrata recopado, piensa re lindo la educación, re lindo en el sistema educativo, en cómo tienen que ser las escuelas y todo, pero no tiene nada que ver con nosotros, nuestra realidad, nuestro contexto. Por ejemplo, contaba que la diferencia entre el que más tiene en Finlandia, el más rico y el más pobre en Finlandia, es de seis veces. Acá creo que es de 69 veces. Más, debe ser. El que más plata tiene en Finlandia, digamos, una persona de alta sociedad en Finlandia tiene una casa, una casa de fin de semana, el auto del señor del matrimonio y el auto de la señora. Dos autos. Y para de contar. Por supuesto, la educación en Finlandia es universitaria. Los maestros se forman en la universidad. Entonces, digo, uno escucha, y la verdad yo he escuchado con una envidia. Es muy lindo. Además, son 5 millones de habitantes, no 40. Entonces, por ejemplo, contaba cómo está descentralizado y los municipios tienen a cargo, tienen a cargo las escuelas y se encargan de las escuelas y desde el Ministerio Nacional envían fondos a los municipios y los municipios hacen las cosas que tienen que hacer. Pero digo, por ejemplo, acá ya pensamos en transferir, y ya lo hicimos, lo hicimos en el 75, lo hicimos en el 82 y lo hicimos en los 90, transferimos los servicios educativos a que las provincias se ocupen y se hagan cargo. Nos olvidamos de además transferirle la plata, pero no importa. Y en algunos casos le transferimos la plata, pero justo nos llegó a la escuela, se usó para otra cosa. Pero digo, era súper lindo lo que contaba y realmente el tipo era un re macanudo, re fenómeno. Ahora, realmente, habla desde otros contextos, otras tradiciones, otra cultura, que la verdad que si lo trajeron al Ministerio, exactamente ustedes saben que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está creando, quiere crear la universidad pedagógica y cerrar, o bueno, todavía no está muy claro el proyecto de ley, pero cerrar los institutos de formación docente y hacer una universidad pedagógica. Entonces, obviamente que el señor estaba ahí para, el señor no sabía que estaba para eso, ¿no? Digo, pobre hombre, no. Pero digo, obviamente estaba ahí para decir, miren qué interesante Finlandia, las formaciones de los docentes es universitaria. Ahora, si hacemos eso, desoímos todo lo que nos dijeron todos estos pedagogos a lo largo de la historia. No se pueden imitar ni las instituciones, ni las políticas educativas, porque exactamente son pensadas en otros contextos, con otras culturas, con otras tradiciones. Taborda, igual que Simón Rodríguez, era uno de los que decía esto, en 1930, uno en 1830, otro en 1930. Llegamos al 2018 pensando que quizás tenemos que imitar cómo es la educación en Finlandia, o la formación de los docentes en Finlandia. Bueno. Ah, y otra cosa interesante de Taborda, es que él dice que la educación y las instituciones necesitan todo el tiempo recrearse. No pueden pensarse y quedarse ahí, y de ahí 60 años. Casi, casi, que cómo está organizada la escuela de mi hija hoy, que va a séptimo grado, no es muy distinta a la escuela primaria a donde fue mi abuela. Había de primero a séptimo grado una maestra, una maestra por grado, una directora, y así las armamos y quedaron 100 años. Bueno, para Taborda eso es una gran ridiculez. Sí, no pueden. Las instituciones tienen que recrearse permanentemente, no sé si todos los días, pero tienen que ser instituciones vitales, no muertas. Tienen que pasar algo adentro de la escuela, y el que pase algo también es que pase algo en relación a cómo se va transformando la escuela, y a lo que necesita rearmarse y reorganizarse al interior de la escuela. Digo, y esa reorganización y esa reorientación también tiene que estar en función de los intereses de la comunidad, porque ya les dije antes que para Taborda la comunidad ingresa a la escuela, y la escuela abre las puertas a la comunidad. Vamos a la próxima filmina. Todos los espacios públicos, esto que les decía, todos los ámbitos sociales y culturales vinculados al medio comunitario, son educativos y enseñantes. No es solo la escuela. Todos los espacios donde viva, los espacios públicos, algo enseñan. Aunque la escuela es el ámbito privilegiado, no el único, porque la escuela está en el corazón del pueblo. Está en el corazón del pueblo y está en todos lados. En todos lados tenemos una escuela. ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? Entonces la escuela necesita ser un espacio público, vital, comunal, no copia de la institución francesa. Ya no era de la institución española, ya en 1930 habíamos avanzado hacia Francia. Y la escuela no es un espacio neutral. Es un lugar donde se activa la cosa pública. Entonces puede haber debate, puede haber movimiento, puede haber discusión, puede haber conflicto en la escuela. Porque es un ámbito donde se vitaliza lo público. Para Taborda, y esto acuérdense lo que dijimos al comenzar del seminario, la política cultural, digamos, la política educativa es una política cultural. Y es una política de acceso a la cultura. Entonces, está pensando una política educativa que esté preocupada por el acceso masivo a la cultura. Quizás acá también tenemos otro analizador para pensar si una pedagogía es progresista o no. Una pedagogía es progresista en tanto está preocupada por el acceso a los bienes culturales de todos. Masivos, digamos. La educación y la pedagogía tiene como objeto formar al hombre político, al hombre público, al hombre que va a participar de la comunidad. En esto también se parece a Dewey. Y son contemporáneos. Por eso digo, una cosa es que digamos que se necesita un pensamiento original, un pensamiento preocupado en el tiempo, en el aquí y ahora en que se produce, en los contextos. Y otra cosa es que pensemos que ese pensamiento no tiene vinculaciones con otros pensamientos de otros contextos. Taborda claramente está pensando bastante parecido a como piensa Dewey, que ya lo vamos a ver. Vamos a la próxima filmina. Para terminar con Taborda. Lo político es aquello que se hunde en el suelo nutricio de un fondo de emociones, deseos, quereres y representaciones, que es el pueblo en carne y hueso. Tan desestimado por el intelectualismo político y pedagógico dominante. Es decir, para Taborda, la política, lo político, está en el corazón del pueblo. Está en lo que siente y lo que dice la gente. Ahí está lo político. Y son las instituciones educativas las que tienen que abrir esa puerta a lo político. Nos vamos a Freire. Si les parece, vamos a Freire, hacemos un break y después seguimos. Terminamos los latinoamericanos y después tomamos el cafecito y después nos vamos. Bueno, de Freire sabemos bastante o sabemos un poquito más. No sé si bastante, pero sabemos un poquito más. En principio tenemos para decir de Freire que fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XX, de los pedagogos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Freire trasciende las fronteras latinoamericanas, es un pedagogo reconocido mundialmente. Sus ideas influenciaron e influencian procesos democráticos y revolucionarios de América Latina desde los años 60 en adelante hasta hoy en día. En Freire hay una búsqueda de una pedagogía que contribuye a la construcción de una sociedad más justa, igual que en Simón Rodríguez. Parece que algo de la justicia, de la construcción de una sociedad más justa, parece que también es algo que podríamos pensarlo como un analizador, quizás sí, a diferencia de las corrientes europeas o norteamericanas, sí podría ser un analizador que es característico de las preocupaciones de las pedagogías latinoamericanas. Exactamente porque vivimos en contextos mucho más desiguales que los contextos europeos y mucho más injustos. Entonces ahí hay algo de la preocupación por la justicia, por la generación de una sociedad más justa, más democrática, de mayor acceso al conocimiento, a saberes socialmente válidos, que parece que podría ser un analizador de una pedagogía progresista latinoamericana. Cuando Freire dice una sociedad más justa, está pensando una sociedad más igualitaria, una sociedad más democrática, está preocupado por la inclusión. Y entiende, a Freire lo conocemos más que nada por su método alfabetizador, ¿verdad? Entiende que la lectura y la escritura son dos componentes necesarios para la participación en la vida ciudadana. Si está preocupado por la lectura y la escritura, es porque está preocupado por la inclusión de los sujetos en la vida ciudadana. La educación para Freire sin duda es política, no es neutral. Para Rodríguez tampoco, para Taborda tampoco, no es neutral. Parecería que es otro analizador para pensar una pedagogía progresista, una pedagogía alternativa. No puede ser neutral, no puede desentenderse de lo que está generando, no puede desentenderse de las relaciones que pasan entre los sujetos entre sí, entre los niños entre sí, no puede desentenderse del tipo de relación entre el maestro y el alumno. Parecería que no puede desentenderse de todo esto. La educación tiene una forma política para Freire. No solo es política, sino que tiene una forma política. Y está al servicio de transformar la realidad. Vamos a la próxima filmina. Dice, los seres humanos leemos la realidad desde que nacemos. Y esto significa que empezamos a construir representaciones de los hechos, de los acontecimientos. Y esas representaciones no solo indican cómo interpretamos el mundo, sino que inciden fuertemente en cómo vamos a actuar sobre él. Si leemos la realidad desde que nacemos, ¿para qué necesitamos la escuela? Porque dijimos que Freire dice que necesitamos la escuela para leer la realidad. Pero en realidad, leemos la realidad desde que nacemos. Entonces, ¿para qué la necesitamos? Lo que dice Freire es que esa lectura de la realidad es una lectura ingenua. Que la educación necesita convertir esa lectura de la realidad en una lectura crítica de la realidad. Y Pavada, si es un analizador de las pedagogías alternativas del siglo XXI. La educación necesita salirle al cruce. Necesita construir una mirada sobre la realidad que le salga el cruce a la realidad. No que se acomode a la realidad. Dice Freire. Distingue Freire entre la adaptación a la realidad y la intervención sobre la realidad. Entonces, exactamente para eso está la escuela. No para que los sujetos aprendan a adaptarse a la realidad, sino para que aprendan a leer la realidad críticamente e intervenir en la realidad. Vamos a la próxima filmina. La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello. Porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron a que se hacen y se rehacen aprendiendo. Porque pudieron asumirse como seres capaces de saber, de saber qué saben y de saber qué no saben. Falta la tilde. La educación tiene sentido porque para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y las mujeres y las mujeres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación. Hermosa frase. Bellísima. La educación tiene sentido porque estamos siendo. Porque somos sujetos de la historia, pero porque producimos la historia también. Porque construimos, somos sujetos de la historia, que construimos un presente. Y que proyectamos un futuro, porque estamos siendo. Y en este sentido, si estamos siendo, es estar siendo, no es un estamos siendo del yo. Sino es un estamos siendo del nosotros. Entonces la educación necesita construirse como un diálogo. Vamos a la nueve, a la próxima. Esperen, ahí voy. Sí, a la nueve. Muy bien. Tal es la concepción bancaria de la educación. La educación bancaria es la educación tradicional para Freire. Que el único margen de acción que se ofrece a los educadores es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. O sea, casi casi, lo único que tienen que hacer los educadores es seguir un plancito. Recibir a los chicos, hacer, enseñar, tal como dicen los programas. No, los educando, sí. Pero digo, lo que tiene que hacer el educador es recibirlos, llevar adelante un montón de programas, hacer más o menos lo que dijeron, y después despacharlos. Dice, en la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes. Ahí es donde para Freire hay una forma, que es la forma política de la educación tradicional. Está el docente, que es el que sabe, es el sabio, es el que tiene el poder, y está el ignorante. El ignorante llega a que le depositen saberes, los tiene que guardar, como dice, los tiene que guardar, el docente tiene que depositar saberes, y listo. Esa es una forma política de la educación. Ese es quizás el mayor aporte de Freire. Freire no está diciendo, esta es una forma de la educación, puede haber otra. Sino que Freire está diciendo, esa es una forma política de la educación. Esa forma hace yunta, esa forma se junta, Esa forma es funcional a una dominación, al sistema de dominación capitalista, que necesita mostrar que hay unos que son los que saben y hay otros que son ignorantes, y no tienen nada para decir ni para aportar. Y ni siquiera leen el mundo. Porque ni siquiera la educación bancaria asume que podría haber una lectura ingenua. Sino que ni siquiera hay lectura. La famosa tabula rasa que todos aprendimos. Ni siquiera hay lectura. Freire dice, no solo esos llamados ignorantes. Leen el mundo desde que nacen y tienen ideas que tienen que llevarlas. La educación tiene que partir desde ahí. Porque si parte desde otro lado, o si no reconoce que el otro tiene un saber, aunque ese saber es fragmentario, incompleto, y puede ser, puede estar equivocado, o puede ser del orden de la ingenuidad. Si no partimos desde ahí, la educación no puede hacer nada. Y además, partir desde ahí es asumir que el otro piensa y que tiene ideas. Eso es una forma política. Entonces, eso es lo interesante de Freire, que no está diciendo solamente cómo está configurada esa relación entre educador y educando, esa relación tradicional, sino que lo que nos está mostrando es que ahí hay un posicionamiento político. Que esa forma no es neutral. Que hace sistema con el sistema de dominación. Entonces, ahí encontramos otro analizador para pensar las pedagogías progresistas. ¿Cuál es la forma de la educación? ¿Qué pasa con esa relación entre el maestro y el alumno? ¿Y qué pasa no solo, les diría, digamos, me parece que es interesante para pensar hoy, no solo qué pasa entre la relación maestro-alumno, sino qué pasa y cómo se juegan las relaciones entre los educandos entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, bastante interesante para pensar en la escuela secundaria. Porque casi, casi que en el jardín y en la primaria los acompañamos un poco más. Pero en la secundaria parece que solamente nos ocupamos, digo, no porque solamente los profesores se ocupen de las materias, sino porque así está pensada y organizada la escuela secundaria. Porque digo, creo que hay docentes y profesores que van mucho más allá de sus materias y miran mucho más a los chicos que lo que el sistema querría. ¿Sí? Entonces digo, ahí hay un analizador interesante. ¿Cómo se da la forma política de la educación? ¿Está siendo funcional con qué otras formas? ¿Qué otras formas? Digo, cuando nos parábamos en la escuela porque venía el profesor y le decíamos, buenos días, señor profesor, es una forma que está siendo funcional a otras formas, ¿sí? Más allá de la escuela. Bueno, ¿qué pasa hoy con esas formas? Es para pensar. Vamos a otro. ¿Qué otras formas? Dice, y esto es súper interesante, ¿se nos va el tiempo? Ya, rápido. La desproblematización del futuro en una comprensión mecanicista de la historia, de derecha o de izquierda, conduce necesariamente a la muerte o a la negación autoritaria del sueño, de la utopía, de la esperanza. Cuando negamos el futuro, cuando negamos la posibilidad de pensar el futuro, eso nos conduce a la muerte de la esperanza, a la muerte de la utopía, tanto de los alumnos como de los profes, tanto del docente como de los niños. Creo que hay una más de Freire. Sí. Súper interesante esta para pensar, recontra para pensar el siglo XXI. Es necesario que el niño aprenda que su autonomía solo es genuina cuando presta atención a la autonomía de los otros. Es necesario, es un analizador para las pedagogías del siglo XXI, tan preocupadas por la autonomía y la generación y el desarrollo de cada uno de los sujetos. Solo es genuino eso cuando estamos preocupados, cuando el sujeto construye su autonomía, cuando ayudamos a que el sujeto construya su autonomía, preocupado por la autonomía de los otros también. Si no, parecería que para Freire, o para una pedagogía alternativa, esa autonomía no es autonomía, sino individualización. Individualismo, podríamos decir mejor dicho. Bueno, cortamos, 10 minutitos, hay cafecito por ahí, 10 minutos y vamos con los europeos. Hay gente afuera todavía, ¿no? Bueno. Esperen que vemos que arranco, esperen un poquito más. Porque ahí pueden arrancar, ¿no? Bueno, hasta acá los legados que decidí traer de los pedagogos latinoamericanos o las pedagogías latinoamericanas o las herencias latinoamericanas. Muy bien, cerquita. Nos vamos a el bloque hegemónico, como dijimos. Y el primero que vamos a traer es Dewey, que es el gran teórico de la educación progresista, de la escuela nueva, de la escuela activa. Dewey, su producción estuvo centralmente desplegada entre los años 1880-1950. Nació en 1859, vivió muchos años y fue muy prolífero y participó activamente en movimientos sociales, tenía un gran compromiso social, político, una trayectoria de vida muy consagrada a pensar la reforma social y en ese sentido, como veíamos, pensar una reforma educativa. Dewey estaba preocupado por la generación de una sociedad verdaderamente democrática, la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Y él pensaba que toda idea, por ejemplo, la idea de la democracia, la idea de la ciudadanía, la idea del bien común, toda idea, porque era un pragmatista, toda idea para hacer idea tenía que partir, surgir de la experiencia. O sea, que las ideas no son ideas en abstracto, sino que son ideas que se plasman, que se llevan adelante en la experiencia. Y esa reforma social que yo les digo, que Dewey estaba como muy activamente comprometido con la reforma educativa, la reforma social, la piensa como una empresa educativa. La reforma social se lleva adelante, se hace desde la educación, es una empresa educativa. Y es una empresa educativa no individual, sino colectiva. O sea, un poco avanzamos, pero no hay posibilidad de pensar una pedagogía progresista, una pedagogía alternativa que se piense como una empresa individual. En todos estos pedagogos hay otro común, dijimos, había un común que tenía que ver con la experiencia y Dewey es el teórico de la educación vinculada a la experiencia. Pero además también que la empresa educativa, que el acto educativo es un acto colectivo, no es un acto individual. Dewey discute fuertemente con el conocimiento, con la concepción de conocimiento clásico. En relación a que el conocimiento se construye, se forma a través de ser un espectador, de ser un escucha atento, de estar participando de una clase magistral, escuchando como espectador. Dewey discute con esa idea. Ahí no hay nada que tenga que ver con la educación, porque no hay nada que tenga que ver con la experiencia. Y ojo, no es que está pensando en la experiencia como una actividad de acciones sin reflexión, sino que está pensando en la experiencia donde la actividad se entrecruza con la reflexión. No hay experiencia para Dewey que no tenga en el centro a la reflexión. Vamos a la filmina que sigue. Creo que es la 12. A ver. Lo que... Sí. A ver, esperen. Porque acá... Esperen que acá voy a chequear porque acá hice lío. Sí, igual creo que sí. Sí. Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende. Es decir, para Dewey, el pensamiento reflexivo es un examen de las creencias, es un examen de las ideas, pero es un examen que surge porque hay algo que surge en la experiencia, hay algo que provoca la experiencia para examinar esas ideas. Una pedagogía que se pretenda como pedagogía alternativa o progresista no puede desentenderse del examen activo, crítico de las ideas. O sea, no puede desentenderse de la reflexión, tanto de la reflexión del docente como de la reflexión que tengo que ayudar a generar en los alumnos. Es otro analizador. Estábamos pensando en analizadores. Vamos, pasad dos filminas más. Vamos a la que dice, si se aprende de la experiencia, ¿otra? Eso. Si se aprende de la experiencia, es porque se formaron hábitos activos, o sea que el docente tiene que estar al servicio de generar hábitos activos. Es decir, hábitos que suponen pensamiento. Entonces, de vuelta, estamos pensando en experiencia, en actividad, pero con pensamiento, no en el hacer por hacer. Porque hay mucho de las pedagogías alternativas vinculadas al siglo XXI que nos muestran a los chicos haciendo y hacen, ¿no? Y van, vienen, suben, bajan, pasan por abajo, por arriba, qué sé yo, pero después hay poca reflexión. Digo, y cuando pensamos en la reflexión, tampoco es un soliloquio, ¿no? Una reflexión interna, una discusión con uno mismo, un pensamiento contemplativo. Sino que la reflexión es justamente poder hablar, poder decir, poder comunicar. Para Dewey, el lenguaje y la comunicación están en el centro del pensamiento reflexivo. Entonces, hacemos y decimos. Experimentamos, comunicamos. Y en esa comunicación hay un intercambio con el otro y hay un conflicto. Porque cuando me pongo a hablar de lo que hice, hice tal cosa, pero el otro lo vio de otra manera, lo sintió de otra manera, lo pensó de otra manera. Al decir de Habermas, en esa fusión de horizontes, en esa idea que se sintetiza en algo que entre dos o muchos más hacen, está la posibilidad de generar lo común, lo colectivo. Dice entonces, esos hábitos que suponen pensamiento, invención e iniciativa, para aplicar las capacidades a las nuevas aspiraciones. Es decir, no es una experiencia que se acaba en el hacer, que se acaba en el hacer y se comunica y digo lo que sentí, lo que pensé y lo que qué sé yo, sino que además es una experiencia que me tiene que servir para aplicar en una situación futura. Por eso es una educación progresista. Porque todo el tiempo estoy haciendo algo que me genera como si fuera un plus de valor, que me genera una condición de experiencia de vida, de reflexión, que me va a servir para aplicar a una nueva actividad. Esto es opuesto a la rutina, que supone una detención en el crecimiento, dice Dewey. El criterio para decidir si un tipo de educación escolar es valiosa o no, se vincula con la medida en que ésta crea un deseo de crecimiento continuado y proporciona los medios para hacer efectivo el deseo. O sea, en la medida en que genera el deseo de pasar a una actividad subsiguiente. Vamos para atrás, una para atrás. Porque acá está el enfoque del niño y esta idea del niño activo. Y dice, la educación es social, no es individual. Es social, es una práctica social. No es un derecho individual de las personas, o mejor dicho, no es solamente un derecho individual de las personas, sino que es un derecho social y es una práctica social. Implica relaciones sociales donde el sujeto tiene que referir, tiene que ajustar, diríamos, su modo de actuar a lo que están haciendo otros y adaptarse a ello. Es decir, que dirige su acción a un resultado común. ¿Se ve la diferencia de la actividad y de la experiencia y de la acción que se propone en las pedagogías alternativas del siglo XXI con esta idea de experiencia, con esta idea de actividad? Es una actividad que se ajusta en función de un otro. Lo decía Freire hace un ratito en relación a la autonomía. Es una actividad autónoma del sujeto que está preocupada por la autonomía de los otros. Tal cual. Tal cual, tal cual. Todos chicos parecidos, de familias más o menos parecidas, de contextos más o menos parecidos, que quieren educarse en casa. Ahí no hay ningún tipo de ajuste a un otro. No hay nada extraño. Y es exactamente con el extraño que aprendo. Porque necesito ajustarme a ese otro. Claro. Tal cual. Pero eso no es un estar con otro. Ni siquiera es un... Porque acá te dirían, ¡ay, si son un montón de nenes! Son todos parecidos, viven en el mismo country, más o menos. No hay ningún... Hay poco dilema para afrontar. Hay poca situación para fusionar horizontes. ¿No? Hay poca acción para referir a otro modo. A otro modo de ser, de estar en el mundo, de pensar las cosas. La inteligencia común de los medios y fines es la esencia del control social. Alcanzar el control interno mediante la identidad, de los intereses y de la inteligencia. Comprensión es el asunto de la educación. Entonces, piensen esto. Porque está pensando en una inteligencia común. Es decir, una inteligencia de todos. Una inteligencia social. Una inteligencia que no es porque hay un sujeto inteligente. Sino es una inteligencia que se compone del armado del todo. Del que somos todos. Es la inteligencia que necesita la democracia. Las escuelas requieren para su plena eficacia más oportunidades para las actividades conjuntas en las que toman parte los que son instruidos de modo que estos puedan adquirir el sentido social de sus propios poderes. De los materiales y recursos utilizados. Porque si no me pongo en contacto con un otro, incluso con un docente, incluso con una institución, el sentido social de mi acción es muy difícil que lo adquiera. Voy a adquirir y profundizar mi propio sentido. El sentido que le di yo a mi acción. No como eso se vincula, como eso se lee en un conjunto social, en una comunidad que está llena de otros. Como les decía, Dígui está muy insatisfecho con la democracia de su tiempo. Y piensa que la educación tiene que servir para la vida ciudadana. Vamos al... El proceso educativo es un proceso de reorganización. Es el que viene, creo. ¿No? El proceso educativo. Y acá es lo que hablábamos hace un ratito. El proceso educativo es un proceso de reorganización y reconstrucción y transformaciones continuas de la experiencia. Casi, casi que es piagetiano. Reorganización de la experiencia. Vuelvo a reorganizar algo de lo que hice en una situación nueva. Algo de lo que pensé, lo reorganizo distinto. Porque estoy en una situación educativa. Si lo organizo y lo pienso de la misma manera que cuando estoy solo o cuando estoy en una actividad que no es educativa, exactamente, ahí no hay un proceso educativo. El pensar constituye el método de la experiencia educativa. Sus características son idénticas a la de la reflexión. Esto ya lo vimos. No educamos para la educación ulterior, ni para preparar o para alcanzar algo. Para el deber ni para privilegios futuros. No educamos para el mañana. Nada más, diría Dígui. Educamos para desarrollar una iniciativa constante. El espíritu de invención y para la readaptabilidad. Porque tengo que aprender a readaptarme al mundo. Porque exactamente, ¿qué está pensando Dígui? Que el mundo es cambiante. Gran premisa del siglo XXI. El mundo es cambios acelerados y qué sé yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? Hay algo ahí que la escuela necesita educar para la readaptabilidad. Freire discutiría la idea de adaptabilidad. ¿Se acuerdan que vimos hace un ratito? Freire hablaba de la intervención sobre la realidad. Dígui creo que podría compartir con él la idea de la reintervención. Reintervención, una nueva intervención sobre la realidad. Creo que podríamos pensar que Dígui lo piensa así. ¿Qué dice Dígui de los maestros? Y acá hay otro componente importante. Esperen que este no lo encuentro. Sí. Está delante. Donde dice cada día de enseñanza, digamos, está antes que está. No después. Igual se las leo porque es cortita. Cada día de enseñanza, dice, debe capacitar al maestro para revisar y mejorar en algún aspecto los objetivos perseguidos en su labor anterior. ¿Qué está diciendo? Que un maestro necesariamente tiene que reflexionar sobre lo que hizo. Para reajustarlo, para readaptarlo. Y si él está diciendo esto, yo creo que estaría bastante de acuerdo que para eso el maestro necesita tiempo. Que no se puede hacer sin tiempo. Entonces, cualquier pedagogía progresista, que se diga progresista, tiene que pensar en el maestro como un intelectual reflexivo, como una persona reflexiva, que reflexiona y piensa sobre la práctica y sobre su propuesta de enseñanza, y que necesita tiempo para esa reflexión y para esos ajustes con una nueva propuesta para la clase siguiente. Si el maestro no tiene tiempo, si tiene tres cargos, si llega reventado a casa, si cobra poco, es muy difícil que pueda hacer esto. Y uno no reflexiona solo con lo que aprende en su lugar de laburo. Reflexiona también porque vio una película que le partió la cabeza y lo hizo pensar. Reflexiona también porque participó de una actividad artística, fue un museo. Ahí hay algo sobre la condición del ser maestro. En principio, para una pedagogía progresista, el maestro es alguien que piensa. No es alguien que aplica. Y ahí sí un poquito nos vamos a estar peleando con Montessori. Un poquito. Un poquito. Porque está tan preocupada, lo vamos a ver mañana, está tan preocupada por la eficiencia. Al Power le puse una humanista preocupada por la eficiencia. Está tan preocupada por generar un nuevo sujeto, un sujeto vinculado a la paz, a la generación de relaciones amorosas, que se preocupa porque se haga exactamente lo que ella pensó y que se aplique. No hay ningún tipo de reflexión que tiene que llevar adelante el maestro. Mañana vamos a discutirlo un poco más. Pero digamos, para una pedagogía progresista, el maestro es alguien reflexivo. Y ahí yo completo. Y si es alguien reflexivo y quien tiene que pensar sobre la práctica, tiene que tener un tiempo para ese pensamiento. Y ese pensamiento, además, agrego, no se puede hacer solo. Se tiene que hacer con otros colegas. Entonces, digo, cuando me vendan una pedagogía progresista, vendanme el combo completo. Para que yo pueda decir, ah, bueno, sí, quizás sí es una pedagogía progresista. Si no, casi, casi que me están vendiendo algo que, sí, o algo que están vendiendo porque está de venta en el mercado, ¿no? Porque es una propuesta divina. Pero, bueno. Claro, tal cual. Compramos muebles muy lindos. Bueno, vamos a la última de Dewey, que tiene que ver con la sociedad democrática. Está ahora sí más adelante. Creo que es la próxima. Una sociedad democrática. Una sociedad es democrática si facilita la participación en sus bienes de todos sus miembros, en condiciones de iguales. Y asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida social. Es decir, para Dewey, la comunidad también participa de la institución. Y la institución debe ser un poquito más flexible. Y ahí quizás, casi, casi que podríamos decir que las pedagogías alternativas, progresistas del siglo XXI, llevan adelante la bandera de que las instituciones son un plomo, no se mueven, no son para nada flexibles. Que necesitan un poquito despabilarse y acomodarse un poquito distinto. ¿No? Lo empezamos a pensar. En las escuelas lo empezamos a pensar. Cómo hacer escuelas un poquito, ¿no? Aulas un poco, qué sé yo, con chicos de distintos grados, con espacios distintos que no son solo el aula. Lo empezamos a pensar. Todavía nos cuesta un poco de trabajo y además, es cierto, estamos formados desde una pedagogía tradicional. A mí me enseñaron que en tercer grado se enseña las tablas, que los chicos no pueden salir sin saber las tablas, que las tablas más o menos enseñan que los chicos, después de que entendieron cómo es el proceso de la multiplicación, y hay que aprenderla de memoria, y que los chicos de 8 años están en tercero, que los de 10 están en quinto, que primero viene el jardín, y que más o menos están todos así organizados. Así nos enseñaron y así nos formaron. ¿No? Y que si yo, y en el secundario ni qué hablar, a mí me formaron para enseñar matemática, no me vengan a decir que tengo que pensar, qué sé yo, cómo está compuesta la sociedad en la actualidad en relación a las clases sociales. Casi, casi que no sé qué tiene que ver con matemática. Parece que quizás algo de la matemática puede aportar a esa discusión y a esa mirada, pero no me lo enseñaron cuando me formaron. Entonces me cuesta bastante como profe, y además no tengo el tiempo, y además no tengo un asesor pedagógico en la escuela que me ayude a pensar esto. Un montón de cosas que eso vamos a discutirlo en las próximas. Vamos a Macarenco. Macarenco, y Macarenco sí que es casi casi el que diríamos que no tiene por qué estar acá porque era el amigo de Stalin. Primero fue el amigo de Lenin, pero después fue el amigo de Stalin y organizó el sistema educativo de la URSS. Entonces es difícil pensarlo como pedagogo progresista. Pero la verdad que sí, che, era un pedagogo progresista. Porque estaba discutiendo, como les dije antes, con la educación zarista, de los ares. La educación para pocos. Entonces pensó cómo armar el sistema de educación socialista y cómo generar el hombre nuevo, el hombre nuevo de la revolución comunista. Para Macarenco, la pedagogía, la educación, es el brazo del Estado. Y acá los progresistas nos matarían a todos, ¿no? Porque sí, es el brazo del Estado. La educación lleva adelante lo que el Estado quiere y a su vez genera lo que el Estado necesita. Los hombres y mujeres que el Estado necesita. Para Macarenco, la disciplina y el trabajo están en el centro de la propuesta pedagógica. Y para María Montessori también, la disciplina y el trabajo. O sea que no le vengan a pegar por estalinista a Macarenco cuando me van a hablar bien de María Montessori. Para los dos, la disciplina y el trabajo son un componente importante. Pero les decía eso, que está discutiendo con la educación de los Zares, con la educación de la Rusia zarista. Ahora, se encuentra un país, después de la revolución de octubre, agrario, económica y socialmente desbastado, con altos índices de analfabetismo, con delincuencia juvenil. Muchos jóvenes, marginados, y con un país que tiene que construir, tiene que fundar las bases de este nuevo país, la URSS. Y tiene algunos preceptos, y esos preceptos están vinculados a la sociedad comunista. Entonces, Macarenco va a pensar, planificar y organizar una propuesta pedagógica capaz de forjar el hombre nuevo de la sociedad comunista. Y todo el sistema educativo soviético, el sistema educativo soviético, se dirige hacia ese objetivo. Para Macarenco, y ahí sí, cada vez que hablo de la colectividad, piensen en la colectividad del sistema comunista, donde cada uno tiene un lugar específico. No es el que más o menos cada uno quiere. Es el que el Estado organizó y el sistema comunista pensó, y donde hay que estar, porque yo estoy acá, que soy un engranaje, con otro que está allá, y todos estos conformamos una colectividad. Entonces, no es lo que me parece, sino es lo que me dicen, y donde tengo que estar, porque estoy ahí, más allá de porque quiero. Estoy acá porque yo, con otros, formo parte de una comunidad organizada. Casi, casi que es peronista Macarenco. Entonces, la construcción de la colectividad es un fin y un medio de la educación para Macarenco. Incluso, obvio, prima lo colectivo sobre lo individual. Obvio. Pero no quiere decir que en su propuesta no hay una mirada y un cuidado especial al individuo. Lo que pasa es que esa mirada y ese cuidado del individuo está en función de un común, una comunidad organizada, una colectividad organizada, para decirlo más en términos comunistas y no tan peronistas, de una colectividad organizada. Y dice, la educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad. La persona al bien común. La persona es un engranaje de esto. ¿Lo ve muy forzado que esté como pedagogo progresista? Porque casi, casi que fue un antojo. No, no solo fue un antojo mío, miento. Lo encontré también en algunos libros que hablan sobre los pedagogos progresistas. No fue un antojo. Vamos a la próxima cita. En cada momento de nuestro influjo sobre la personalidad, esta acción debe también influir sobre la colectividad. Y viceversa, cada contacto nuestro con la colectividad ha de ser también, necesariamente, momento de educación de cada individuo integrado en la colectividad. A mí me encanta. Me parece que está buena la idea esa. De un individuo integrado en la colectividad. Por eso, después si me cruzan a Stalin, esa frase me queda un poco... Me queda un poco opresora. Pero, no sé si... No está malo, ¿no? Cada individuo integrado en la colectividad. Claro. Claro. No, claro, por eso. Ahí tendríamos que pensar... Está muy bien lo que decís. Porque ahí tendríamos que pensar... Ok, pero... Y la reflexión y el individuo intelectual que piensa sobre... No, ahí el individuo es una parte de un engranaje colectivo, es una pedagogía eficientista, claramente. Ah, tal cual. Tal cual. Y además eso, pensemos de dónde venían. Por eso. ¿Y de dónde venían? ¿De dónde venían? Del horno. Entonces, digo, no está tan mal que esté como un pedagogo progresista en ese sentido. ¿Sí? Está discutiendo, está discutiendo con... Acá ustedes ni existen. Acá ustedes no son nadie. Y está diciendo, sí, sí, ustedes son alguien. Son alguien dentro de un conjunto más general. Y ese conjunto más general es el bien común y somos todos. Una sociedad perfectamente organizada, sin fisuras para el individualismo, digamos. Sin veleidades individualistas. Sí. Claro. Pero viste que no te la venden así la sociedad de consumo. Claro, viste que no. Claro, en la sociedad de consumo casi, casi que también todos tenemos un lugar bastante organizado. Está buenísimo, viste. Tal cual. Dice el maestro. Por supuesto, el maestro es el maestro de la URSS. Tampoco tiene tanta libertad para hacer y para andar reflexionando y a ver qué le parece, sino que eso, por eso. Acá comparte una idea con Montessori que es una educación eficientista. Hay un plan disciplinario organizado y el maestro, ¿qué tiene que hacer? Organizar ese plan. Llevar adelante ese plan. Pero, ese plan está muy vinculado al colectivo de donde está la escuela. Entonces, no es la escuela sola, sino que no solo el individuo es parte de un engranaje, sino que la escuela es parte de un engranaje institucional. De organización comunitaria. Es la escuela la que educa a los individuos. Y en este punto, es la comunidad la que educa a los individuos. Porque la escuela está en una comunidad, es la comunidad la que educa a los individuos. Y acá hay una frase interesante, porque nadie puede educarse por fuera de su comunidad. Nadie puede abstraerse y saltar afuera de su comunidad y educarse. Uno se educa en su comunidad. Con los pros, los contra, los pros. Y los contra que tiene la comunidad y la sociedad donde vivimos. Nadie puede escapar a educarse ahí. Podemos generar un pensamiento crítico, diría Freire. ¿Sí? Macarenco no nos estaría hablando de pensamiento crítico. ¿Recontra? Exactamente. Esa educación, esa escuela que está en el campo, esa escuela que está en el... ¿Dónde hay una escuela sola? No, es una escuela donde viven algunos por ahí. Es una comunidad pequeña, si querés. Pero igual, esa comunidad... Claro. No, está bien. Pero él... Claro. Pero ahí hay una comunidad... No, pero más o menos. Claro. Claro, y además eso, no interactúan en relación a como nosotros pensamos que interactuamos en una escuela urbana. Pero hay padres. Hay comunicación con padres. Hay comunicación con el Estado. Hay libros que vienen de otro, o de las editoriales o del Estado. Hay una relación, digo, no está aislada. No está en la luna. Está en el campo, en una comunidad rural, con largas distancias, digamos. Pero no está en la luna, no está en la estratosfera. Me queda poco igual. Bueno. Uy, sí, 21. Vamos. ¿Qué más les quiero decir de Macarenco? A ver, pasamos a la próxima. Creo que ya nos vamos de Macarenco. No, es preciso mostrar a los alumnos que el trabajo y la disciplina sería, pero está bueno, el trabajo y la vida de ellos son parte del trabajo y de la vida del país. Esta idea de que yo no estoy solo y que no estoy en la estratosfera, y que lo que yo haga, lo que yo genere, y qué sé yo, es parte integrante de una comunidad más abarcativa. A mí me parece que es un poco interesante para pensar en una pedagogía alternativa. No estoy solo. Lo que yo haga repercute bastante en la comunidad. Se engancha de alguna manera en el trabajo de la comunidad o en la lógica comunitaria. Para bien, para mal. Pero digo, hay algo, si quieren lo podríamos pensar ahora, en relación a la responsabilidad de esa formación de esos sujetos. Esos sujetos no están solos en el mundo. Se van a insertar, inscribir en una comunidad. Hay una lógica que el trabajo de cada uno repercute, se vincula con el trabajo de otros. Que la vida de cada uno repercute y se vincula con la vida de otros. Eso me parece que es un buen analizador. Vamos a Freinet, y ya con él terminamos hoy. Freinet, ¿qué tiene de copado? Freinet, Frenet, no sé cómo. A mí se me ocurre que estudié francés en la secundaria, frené. Pero no sé muy bien si estoy en lo cierto. ¿Qué tiene de interesante, Frenet? Para pasar un poco rápido, porque ya se nos hace la hora, Frenet, al igual que digo y piensa, que en la escuela se construye la democracia. Y que lo que se vivencia en la escuela, que la experiencia que tengo en la escuela va a ser una experiencia que me ayude a participar de la vida democrática y a construir una mejor democracia. Frenet, eso igual. Pero ¿qué tiene de interesante? Frenet es maestro. Y piensa la escuela, sus alumnos o los alumnos de la escuela, las condiciones de la escuela, los saberes de los maestros. Y dice que los maestros son ellos quienes tienen que pensar la práctica escolar. No hay un otro, un genio de la academia, un tecnócrata, uno que vino de Harvard, que sabe mucho. No, la escuela la tenemos que pensar desde la escuela. Porque los maestros somos los que sabemos enseñar, sabemos de la escuela, sabemos de los alumnos, sabemos del contexto, de las condiciones, de los padres. Entonces, si vamos a pensar una pedagogía, la tenemos que pensar los maestros, o yo les diría, para pensar esto que estamos diciendo de los analizadores de las pedagogías progresistas del siglo XXI, si vamos a construir una pedagogía, no la podemos construir despreciando a los maestros. No la podemos construir dándole la espalda a los maestros. No podemos pensar que los maestros no tienen nada que aportar. Tenemos que pensar que son los maestros los que tienen el aporte más importante. Quizás podemos pensar, los maestros solos, no, estaría bueno quizás pensarlo con otros. Lo podemos pensar con los padres, lo podemos pensar con la academia también. Siempre y cuando la academia respete en pie de igualdad los saberes que tenemos los maestros, porque son saberes de la práctica. Son saberes que son saberes porque están construidos desde la práctica, desde la experiencia, y sin esos saberes no podemos construir ninguna pedagogía. Porque la pedagogía, y este es el aporte más interesante de Frenet, la pedagogía no se construye fuera de la escuela. La pedagogía se construye en la escuela. Es una pedagogía también, y ahí sí creo que vamos a ver. Y esto es interesante. Y acá ya nos vamos para mañana a Montessori. Nosotros desplazamos, dice Frenet, el axis educativo. El centro de la escuela no es el maestro. Está diciendo que el maestro es el que tiene que pensar la pedagogía. Pero la escuela no puede estar estructurada en relación a las comodidades y necesidades del maestro. Sino que el centro de la escuela tiene que ser el niño. Y ahí seguro se va a llevar muy bien con Montessori. Y casi, casi que nos van a caer bien los dos, ¿no? No debemos buscar más la comodidad del maestro y sus preferencias. ¿Cuántos maestros? Dicen, ay, no, yo prefiero, no, yo no, esto no quiero. Y digo, ¿a quién le importa tanto si quiero o no quiere el maestro? Pensemos que necesitan los chicos. La vida del niño, sus necesidades, sus posibilidades, son la base de nuestro método de educación popular. O sea, de educación popular. Cuando digo popular, estoy diciendo educación para todos. También en Frené. La escuela, ya dije, es constructora de democracia. Y en el centro, vamos al próximo. La democracia del mañana, esto ya lo dijimos. El proceso de adquisición. El proceso de adquisición del conocimiento es mediante el tanteo experimental. Y acá también se va a llevar muy bien con Montessori. Es la experiencia, se va a llevar bien con Dewey. ¿Sí? Ni qué hablar. Es la experiencia. El centro de la adquisición del conocimiento. Es así que se adquiere conocimiento, mediante la experiencia. La inteligencia no es únicamente abstracta, y no es una facultad específica que funcione independientemente de los componentes vitales del individuo. Ahí se va a llevar muy bien con Taborda. ¿Sí? No es solo una inteligencia intelectual. Es una inteligencia vital, donde están en juego todos los componentes del individuo. Y están en juego los sentidos. Bueno, con estos que presentamos hoy, ¿los conocían? No, a Macarenco, no, no. Y hoy no sé si lo queremos a Macarenco, pero bueno. No, mañana nos vamos a encontrar, vamos a empezar con Montessori, y vamos a volver a ellos y desde Montessori, para ir pensando juntas y juntos sobre esta clave para pensar las pedagogías del siglo XXI. No les digo más nada, les digo mañana, y arrancamos desde acá mañana. ¿Sí? ¿A las 10 nos encontramos? ¿A las 10? ¿10 y media? No, 10. 10. Yo también quiero 10 y media, pero no, ya dijeron a las 10. A las 10 y arrancamos y seguimos con Montessori. Gracias a todos. Gracias.